A ver cómo explico esto, porque va a ser complicado. Hola amigos del whisky, hoy vengo a hablaros de whisky saborizados, o al menos vamos a llamarlo así, porque todavía no tengo muy claro cómo llamar a los whiskys concretos que voy a catar hoy. Pero la idea viene a ser que son whiskys saborizados. A lo mejor no habéis oído mucho hablar sobre whiskys saborizados, pero quizás os suena si os digo Jack Daniel's Tennessee Honey o un Valentine's Brasil. Son whiskys que no entran siempre en la categoría de whisky, porque no tienen todas las características necesarias para ser un whisky, pero que son bebidas creadas a partir de whisky. En el caso de Jack Daniel's Honey, lo que hacían era añadir un poco de miel. En el caso de Valentine's Brasil, dejaba de ser whisky, porque además del colorante le habían añadido la vainilla, pero la curiosidad en este caso es que estaba afinado en barricas que habían sido impregnadas con piel de lima, y eso le da unos matices distintos al whisky. Al final estamos hablando de experimentación. Y aunque eso a los más puristas a lo mejor os parece un sacrilegio, a mí que me gusta mucho el whisky, creo que nos da una oportunidad de jugar y de descubrir nuevas cosas y de aportarnos sabores únicos, que al final yo es lo que busco también en un whisky. Yo busco un whisky que me sorprenda, que me aporte algo diferente. No quiero tener 50 whisky ajerezados que sean exactamente iguales. Me gusta que cada uno me aporte su toque. Si toda esta innovación va a permitir que lleguemos a nuevos sabores, a nuevas formas de jugar con el whisky y a descubrir cosas que nos pueden gustar, para mí es siempre un bien adelante. Si el producto en sí luego tiene una calidad que sea válida, creo que con Valentine's Basile os lo dije, lo tenéis en el blog, os lo dejé en alguna parte, que pese a no ser explícitamente whisky, no era para nada un mal concepto y que la idea de impregnar una barrica con lima me parecía súper interesante a la hora de crear un whisky. Luego también tenemos el Jameson Cold Brew. Os he hablado de él en el blog y lo he probado varias veces. Este es un producto curioso, se parece mucho más a lo que vamos a catar hoy, aunque ya veréis que el concepto es algo distinto. En el caso de Jameson Cold Brew, lo que hicieron la marca fue juntar whisky y café. Café de especialidad, este que ahora se está poniendo tan de moda. No es whisky, whisky porque es una mezcla y esto está embotellado al 35% de volumen alcohólico, pero sí que es un producto muy chulo para hacerte un Irish Coffee o, a ver, para el carajillo, que sé que más de uno le gustará, ¿no? Pues a lo mejor me doy el carajillo, te tomas esto y ya lo tienes. El Jameson Cold Brew me gustó muchísimo porque realmente juega con lo mejor de los dos mundos y es un toque muy chulo que le da el whisky resaltando mucho las nodas de café. Lo que os traigo hoy sigue un concepto similar, pero es algo distinto y yo creo que realmente es un punto de innovación. En este caso voy a hablaros de Fee Bourbon y también de Fee Rye. Pero no el clásico Fee Bourbon y Fee Rye, sino que vamos a jugar con el Immortal Rye y el Cold Cat. El Cold Cat Bourbon es lo que más se parece al Jameson Cold Brew que os acabo de mostrar. Si no conocéis a Fee, Fee es una destilería de Illinois, es bastante jovencita, nació en 2011 o así y está creando unos whiskies bastante chulos. Creo que en el blog no os he escrito sobre ellos porque cuando los he catado no podía hacer la nota de cata, pero esta destilería está haciendo cosas muy chulas para lo jovencita que es. Dando un paso más sobre innovación, han lanzado estos dos whiskies, bueno, un bourbon y un whisky, que tienen una cosa que para mí es muy chula y la verdad es que me apetece un montón probar. Lo que han hecho en Fee con estos dos whiskies es jugar con el corte. Cuando el whisky se embotella, se le añade agua para llegar a ese volumen concreto de alcohol. Eso no pasa en los cask strength porque ya salen tal cual de barrica y a esos no se les añade agua. Pero lo más habitual es que al whisky, que esté embotellado al 40, al 43, al 45, se le añada agua para bajar esa gradación alcohólica. ¿Qué han hecho en Fee? Se les ha ido la olla. Básicamente, se les ha ido la olla. Han cogido y en vez de cortar el whisky con agua, han dicho, vamos a probar algo distinto. Y lo han cortado con café y con té. Esto puede ser o una pasada o un desastre. Voy a empezar con el cold brew porque al final es el que se va a parecer más al Jameson, aunque es distinto. Pero me puedo hacer un poco más la idea de lo que voy a vivir. A mí estas cosas me parecen súper divertidas. Lo que he dicho, a los puristas, a lo mejor se metían encima. Pero además son los whisky. Como cuando, no, es que es un blend, no es un single malt. La gracia es probarlo todo. Este es el color. Como veis, es ambarino. Es oscurito, ¿eh? Mundo así, cobrizo. Vas prende el chachi. ¡Guau! ¿Ves? Eso es lo que me mola. Cuando se mezclan estas cosas y se prueban cosas distintas. Lo primero que me ha venido ha sido el olor a café. Y yo soy muy cafetera. O sea, que esto a mí también me tira. No os voy a engañar. Hay manzana. El olor este de barrica tostada es súper característico del bourbon. Pero hay café. Y no el café que sueles encontrar a lo mejor en un whisky que ha pasado por barrica de Jerez. Que a veces estos whisky tienen alguna nota así como de café. O alguno que tenga una barrica muy tostada que también puede dejarte algún aroma ligero. No, no. Es café. La sensación ahora mismo es que estoy en la mesa con una copa de café y la copa de whisky al lado. Tal cual. No os he hecho todavía las notas, pero lo quiero en mis sobremesas. Mola mucho. Porque tiene todo el dulzor del bourbon. La fruta, la vainilla, el caramelo. Pero el toque amargo de café justo. O sea, súper discreto. Tal cual. O sea, es que se me antoja, sí. Se me antoja en la sobremesa con unas galletitas al lado. Y yo lo tengo hecho, ¿eh? Las notas de café también le dan un punto más chocolateado. Pero le quitan ese dulzor extremo que a veces puedes encontrarle al bourbon. Yo creo que está muy bien equilibrado. No se me hubiese ocurrido nunca el añadirle café al whisky para cortarlo. Pero tampoco tengo la sensación de que esté tomando un cóctel, un Irish coffee. O sea, realmente la sensación es que estoy en mi casa con mi café y mi whisky. Y a un poco de café, a un poco de whisky. A un poco de café, un poco de whisky. El final no es demasiado largo, pero te deja esas notas dulzonas. Y ahora vamos a ver el Few Immortal Rye. En este caso, mola porque es un rye. Rye es el whisky de centeno. Creo que debería haceros un vídeo sobre el whisky de centeno. Lo apunto en la lista. El whisky de centeno es una cosa muy típica de Estados Unidos. Y a mí me gusta mucho. Hay gente a la que no le gusta tanto. Quizás porque es más picante o más especiado. Tiene un sabor muy característico. Pero a mí me gusta especialmente. Entonces, si encima es este experimento, si sale tan bien como el de Bourbon, no sé vosotros. Pero yo tengo unas ganas, que acabe la pandemia, para poder visitar destilerías otra vez. Que tengo mono. Unas cosas que me gustan muchísimo de las destilerías, y siempre que bebo Bourbon me acuerdo de esto, es el olor a destilería. Ese es el concepto. El olor a destilería. El olor característico de cuando se está fermentando el whisky, de la levadura. Crea un aroma en el ambiente súper especial. Que huele como a bollería, como a panadería. Y eso es una pasada. Vamos a ver qué tal el ray, ¿no? Colores bastante similar. Vale, esto es completamente distinto. Y a la vez es igual. Cuando he probado el Bourbon, lo primero que he notado ha sido el café. Y aquí, lo primero que he notado ha sido el té. Lo cual me sigue flipando en un producto de estas características. Pero... Bueno, vamos a ver. Vale, más atrás sí que está el ray. Notas de vainilla, de uva, manzana caramelizada. Y té. Es que esto es muy raro, ¿eh? Curioso. En boca empieza mucho más ligero de lo que me esperaba. Y luego te da un golpe de calor con toda la parte especial del ray. ¿Sabes cómo cuando te tomas un té, que el té es ligero en boca? Pues al principio sí que notas esta sensación. Pero luego van apareciendo el resto, ¿no? Galleta tostada, especias, jengibre. Las notas de té le dan un toque más herbáceo. Pero distinto de lo que consideraríamos un whisky herbáceo. Es como así como demasiado alcohólico. No. Es herbáceo de una infusión, de ese estilo. El final es más largo que el Bourbon. Sobre todo porque predominan mucho las notas picantes del ray en punto de manzana verde. Oh, pero es chulo, ¿eh? ¿Cómo llamamos a esto? ¿Lo llamamos whisky saborizado? Yo creo que no es lo mismo que el Jack Daniels Tennessee Honey o que el Ballantains Brasil. Es una cosa distinta. Pero tampoco es un whisky puro. En inglés lo llaman cold cut. No sé cómo categorizarlo. La cosa es que está... A mí me gusta. A mí personalmente me gusta. A lo mejor no es el whisky que tomaría todos los días. Cierto. Pero sí que me gustaría tener una botella en casa como para decir... Hoy me apetece algo distinto. Vamos a coger de ahí. Vamos a coger aquella de ahí. Dejando aparte que si no habéis visto las botellas de FIU son preciosísimas. Y yo tengo una obsesión por las botellas bonitas. Que no sé si pasa a vosotros, pero yo a veces compro botellas. Solo porque se me parecen bonitas. Luego cuando pruebo el whisky no me gusta tenemos un problema. Pero eso ya es una historia para otro día. No sé vosotros qué pensáis. ¿Os gustan este tipo de whisky? ¿Os apetecería probar algo así? A mí me ha sorprendido muchísimo. O sea... Tenía ganas de probarlo. Porque me parece divertido. Pero no me esperaba este resultado. Y me gusta. Es que me gusta un montón. ¿Qué opináis? ¿Vale la pena hacer esto? ¿Tener una botella de esto en casa? ¿Os atreveríais? ¿O sois más puros a decir... No, no, no. A mí déjame el whisky tal como estaba. Y no me hagas inventos extraños. Déjamelo en los comentarios. ¿Vale? Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Es lancha!